¡Adiós! Empezamos hoy la Semana Santa con esta hermosa ceremonia, imitando las gentes, las turbas de Jerusalén que recibieron a nuestro Señor con la bienvenida de un rey, poniendo en su camino los ramos, las palmas, indicando que lo habían reconocido como rey, mientras él, en cumplimiento de la profecía de Zacarías y como muestra de su gran mansedumbre y humildad, se sentó encima de una asna, entrando en la ciudad real para tomar posesión de su trono. Y las gentes gritaron, ¡Osana! Esta palabra misteriosa, que en cada misa decimos dos veces y que hoy repetimos muchas veces. ¿Qué quiere decir por Osana? San Jerónimo dice que esta palabra viene, originó a partir de dos palabras hebreas del Salmo 117. Este Salmo en que cantamos, Confitemini Domino, Quoniam Bonus, fue recitado por uno de los sacerdotes todos los días durante la procesión del altar, durante la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, el culmen del calendario judío, en que celebraron varios eventos de la historia de la salvación que hoy empiezan a cumplirse. Por ejemplo, en la lectura al inicio de la misa con las bendiciones de los ramos, escuchamos como al pie del monte Sinaí, los judíos tomaron los ramos para ratificar la alianza. Y luego, esta fiesta de los tabernáculos significa, celebra el tiempo en que moraban allí, esperando la llegada de la ley. También recuerda de los tiempos de exilio en el desierto, y el tiempo cuando finalmente pudieron entrar en la tierra prometida. Y también conmemora la consagración del templo, cuando Dios vino para vivir y tomar su morada entre su pueblo. Y a poco esto no es exactamente lo que está pasando, en los misterios de los cuales somos testigos hoy, que el hijo de David entra en la ciudad santa para tomar su trono y para morar definitivamente entre su gente. Pero hay algo más que tiene que intervenir, porque vamos a ver que las mismas personas que hoy toman en sus manos los ramos de júbilo, dentro de cinco días, van a formar parte de otra procesión, igual como nosotros, siguiendo Cristo en su Vía Crucis. Y los mismos que lo alababan como rey serán los mismos que tomarán la espada y traspasarán el corazón inmaculado de la Virgen Dolorosa. Porque esto es el efecto del pecado, el efecto de los corazones endurecidos, que igual como vemos en el caso de los fariseos, que dicen, Este hace tantos milagros, aún ha resucitado gente de la muerte. ¿Qué hacemos? Matémoslo. Y matemos a quien resucitó, en vez de recibir al Dios que vino para salvarnos, endurezcamos nuestros corazones, cerramos los ojos y no lo recibiremos. Pero gracias a Dios, el pecado no tiene la última palabra. Cómo formamos esta procesión con los ramos y llegamos al templo que representa la ciudad celeste, celestial, el cielo que nos espera. Y encontramos las puertas cerradas. Y apenas escuchamos los cantos de los ángeles que quieren darnos la bienvenida, pero algo tiene que intervenir. Y tomamos la cruz, y la cruz golpea la puerta y abren gloriosamente. Esto es nuestra tarea, igual como en la celebración de la fiesta de los tabernáculos, al octavo día, es decir, ocho días desde hoy, los que habían congregado allí, cantaban el salmo siete veces, rodeando el templo, recordando su entrada gloriosa cuando tumbaron los muros de Jerico. Y así es para nosotros. Si pasamos a través de la cruz, si vivamos esta Semana Santa, clavándonos a los pies de Cristo junto con María Santísima, también se derrumban los muros que quieren impedir nuestra entrada en la ciudad celestial, en el reino de Dios. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video